Después de las batallas eres mi salvación Julio Pinzón, cantautor nacido en Barranca Bermeja, le comparte a toda la comunidad del puerto petrolero sus dos canciones tituladas Flor del Viento y Luz de Batalla. Son melodías románticas escritas con mensajes de motivación. Quiero compartirle dos canciones de mi autoría, la primera se llama Flor del Viento. Flor del Viento nace de cómo el amor vence las adversidades, cómo una pareja soluciona esos problemas cantando, riendo, bailando. Es una salsa romántica, espero la disfruten. Este barranqueño quiere demostrarle a Colombia y al mundo que en Barranca Bermeja hay potencial y mucho talento. Luz de Batalla nace en un momento de oración, donde le recuerdo que el perdón existe. Por medio de la oración nos conectamos con nuestro Señor. Está dirigida a todas las religiones, está muy recomendada, está ya muy vista. Les agradezco que la compartan en su canal de YouTube, se la compartan con sus familiares. Búscame como Julio Pinzón, buscan Flor del Viento o también Luz de Batalla. Lo pueden seguir en Facebook como Julio Pinzón para que puedan escuchar sus canciones y compartirlas en redes sociales.